Jury firmado por todo el bloque justicialista porque vemos como extrema gravedad lo que está pasando en la justicia penal, nosotros estamos de acuerdo que se investiguen y se lleven adelante todos los procesos normalmente, pero los principios procesales que rigen en Jujuy y en toda la Argentina es el principio de que se siga en el proceso en libertad. Acá hay gente que se ordena la detención y después se lleva el proceso investigativo, tenemos al compañero Lucio Abregú y a la contadora Marta Gutiérrez detenido hace más de 40 días por peligro en el entorpecimiento de la prueba, creo que esto se está extralimitando, entonces vamos a plantear esto porque no estamos de acuerdo. Eso quiero que quede bien en claro, no estamos pidiendo impunidad para nadie, queremos que se investigue todo lo que haya que investigar y los funcionarios respondan lo que tengan que responder, pero creemos que es un exceso ordenar las detenciones y después llevar adelante el proceso. Por ahora va a ir contra el Ministerio Público de la Defensa, contra el doctor Lelo, contra el fiscal Arraya y contra el doctor Isidoro Cruz y vamos a analizar el actuar de los otros jueces y fiscales porque creemos que ya como recién lo dije se están extralimitando en sus decisiones. ¿Cuál es el argumento principal de este pedido de jury para los funcionarios judiciales? Creemos que se está buscando el descrédito público porque llegan patrulleros a alta hora de la noche, no se los cita, basta con citarlos, que se pongan a derecho, que declaren, que aporten toda la prueba, pero primero ordenan la detención y después se sigue adelante el proceso. No estamos de acuerdo y creemos que Jujuy merece la pacificación social y sobre todo queremos que los funcionarios y que toda la ciudadanía jujeña tengan todas las garantías. Es nuestro deber como legisladores controlar. La ciudadanía jujeña nos puso en un rol de opositores que implica controlar los actos y vamos a hacer uso de nuestras facultades.